San Pablo a Tito Tito 3 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean amigos de contiendas sino amables mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de placeres y deleites diversos viviendo en malicia y envidia odiados y odiándonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias como genealogías como genealogías contiendas y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico apresúrate a venir a mí a Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno a Cenas intérprete de la ley y a Apolos encamínalos con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no se queden sin dar fruto todos los que están conmigo te saluda saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros amén para comenzar este capítulo 3 quiero recordar un poquito lo que habíamos visto en el capítulo 2 recuerden que la carta de Tito es casi semejante a la carta que Pablo le envió a Timoteo un poco puede ser en el mismo tiempo que se le envió la primera carta o un poco antes o un poco después ese es el mismo tiempo por eso le da mismos requisitos habíamos visto la última parte por ejemplo donde dice el capítulo 2 versículo 7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad entonces cuando Pablo le dice a Tito para que pueda él guiar y dirigir y hablar a la persona le dice que se presente como ejemplo ejemplo de buenas obras o sea que una persona que cree que uno no necesita hacer buena obra para agradar a Dios se equivoca una persona que piensa yo no necesito hacer nada que le agrade a la gente si yo no quiero hacer nada si yo quiero ser así tengo que carácter feo gruñón si quiero ser malo igual Dios me quiere está equivocado si no Pablo no hubiera dicho así ustedes creen en Pablo o creen en la doctrina del mundo la doctrina del mundo Pablo dijo así no te vas a presentar ante las personas si quieres enseñarle a ellos si quieres convencerle a ellos buenas obras que son buenas obras acciones buen trato con las personas así dice representándote tú en todo Tito capítulo 2 versículo 7 como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad eso es lo que habíamos visto la vez pasada y finalmente también decía versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras una vez más con qué objetivo Jesús nos redimió a nosotros cuál fue el propósito por el cual nos escogió como pueblo escogido para qué si uno piensa para qué yo fui hecho hijo de Dios para qué yo fui rescatado de la ira del juicio para que maná se la haya rescatado maná se la se salvara caer a Dios va a ir a la respuesta doña esta a la gente así no le está dando la respuesta el apóstol Pablo a Tito para que Dios te rescató para hacerte un pueblo escogido te purificó para hacerte un pueblo propio celoso de buenas obras para eso era así terminamos entonces el capítulo 2 bueno comenzando capítulo 3 fíjense cómo le dice hay que nosotros si estamos estudiando la Biblia tenemos que atender cada palabra el objetivo es no voy a atenderme a mí por favor no me miren a mí no miren si soy Argel o no soy Argel yo quiero que atiendan la Biblia que tienen en su mano que es lo que está diciendo ahí un día esto quiero que sepan nosotros vamos a rendir cuenta ante Dios no ante una persona chupelaña rendita la cuenta Jesucristo había dicho la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postre dice entonces tenemos que atender cuidadosamente para no caer en trampa del diablo porque nosotros humanamente muchas veces miramos y no atendemos lo que está escrito ahí eso quiero que se concentren lo que estamos y los que no están leyendo pejendú pejendú así dice Dios así habla Dios así que Jesús dijo lo que tenga oído oiga todo oímos bien acá bueno recuérdales quiere decir que él ya le enseñó hemos mandado a su ecuera que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra esto es muy importante porque atiendan bien a nosotros se nos enseña a hacer huelga marcha protesta romper vidrio tirar la casa por la ventana o no que les parece por más que el gobierno es corrupto sinvergüenza y bandido yandé 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 dice que según la palabra cada autoridad expuesta por él cada autoridad todos incluyendo los sumos sacerdotes que eran corruptos y que no estaban más colocándose de acuerdo a la regla de Dios pero se acuerdan que Caifás que era un sacerdote corrupto y que se se le se le puso nomás él ahí él había profetizado que Jesús iba a morir por todo el pueblo así dice la Biblia o no él profetizó dice cómo puede ser si era un sumo sacerdote corrupto además no estaba puesto en el linaje correcto pero quién le puso ahí Dios permitió que se le ponga entonces cada autoridad Dios permite entonces Pablo y esto es muy importante porque por qué cayó la ciudad de Jerusalén por qué fue destruida Jerusalén se acuerdan ustedes alguna vez vieron una película o les comento había un grupo en el judaísmo que se llamaba los celotes ellos eran tipo guerrillero ellos se rebelaban contra los romanos y le le también se rebelaba contra los romanos y contra los sacerdotes y también le le atacaba a la gente que no se rebelaba por ejemplo traidor le llamaba a la gente que no peleaba entonces ellos enseñaban a pelear barrabás era un celote juda era un simpatizante de celote entre los discípulos de Jesús había celote también entonces estos celotes su objetivo que era derrotar en la guerra con guerra a Roma lo lograron que lograron ellos hacer que Roma caiga y los judíos se han llevado como esclavos entonces si pero los cristianos los seguidores de Jesús ellos no escucharon la voz de los celotes ellos escucharon la voz de Jesús Jesús que le dijo cuando vean el problema cuando vean la dificultad corran huyan no se queden ahí a pelear por terreno ni por territorio ni por propiedades corran abandonen todo así le dijo Jesús así le dijo así así que nosotros no vamos a pelear por nada si nos toca un día correr corramos corramos a los montes huya a los montes si nos toca correr corramos ese muchas veces sale en la Biblia que los hijos los cristianos corrían o no se acuerdan de la persecución por medio de Saulo de Tarcia ellos corrían escapaban dejaron todas sus casas muchas veces eso es la voluntad de Dios que salgamos Abraham también dejó su casa abandonó bueno entonces nosotros tenemos estar dispuestos a toda buena obra toda buena obra quiere decir servir a otra persona a la autoridad que se vea y vamos a un ejemplo en la Biblia vamos a leer el capítulo el versículo 2 también que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres entonces como tiene que ser nuestro comportamiento con las autoridades con las personas con nuestro vecino con los del barrio amables respetuosos no pelear con la gente no porque no es de mi religión de mi creencia si hay como ahí marajan 10 ni haya o marajan no nosotros no tenemos que ser si nosotros tenemos que ser ejemplo de persona eso Pablo le está diciendo a Tito que le enseñe a los hermanos y quiero mostrarle algunos textos en la Biblia había ejemplos Abraham tuvo una vez una oportunidad en donde le hicieron una jugada sucia él entró a Egipto y los el faraón le vio a su esposa que era muy linda y se le llevó y Abraham se quedó ahí cuando le preguntaron quién era se acuerdan que dijo es mi hermana dijo y entonces le llevaron a su esposa y después dice que le envió el faraón muchos bienes muchas cosas y él qué podía hacer ahí cómo podía enfrentarse al faraón cómo podía pelear con él siempre nosotros estudiábamos que era un cobarde que nosotros si éramos íbamos a ser más valientes ya es obvio tal vez nosotros corríamos también nosotros jamás íbamos a decir así no lo que pasa que Abraham entendió si Dios me llamó si Dios me sacó de mi tierra si Dios me está llevando a un lugar que ni yo conozco él es el único que me puede proteger yo no puedo pelear esta batalla estoy en un terreno extraño en un país extraño con persona extraña cómo yo puedo echarle maldición eh maldito faraón la ira de Dios caerá sobre ti porque me sacaste mi esposa eres un maldito puedo decirle así no el faraón que pensaría de mí además yo ya le dije que es mi hermana que puedo hacer ya no puedo hacer hermana quedé ahí entonces Dios solucionó el problema Dios trajo problema dificultad la vida al faraón y después Dios le hizo entender al faraón ese es un hombre de Dios y le bendijo lo mismo le pasó con a Aimele esa parte habíamos también José José también cuando fue llevado como esclavo para servir a Egipto le agarró Potifar como su esclavo como le servía a él con toda la mejor predisposición y Potifar veía que realmente en esta persona hay sabiduría él no hacía a escondida nada hacía bien su trabajo y Dios le prosperaba Dios prosperaba todo lo que José hacía porque él no hacía para Potifar y después ni para faraón hacía para Dios aunque estaba en poder extranjero y bajo dominio extranjero pero el poder y la vida de Dios se veía en su actuación y la gente logró decir realmente esta persona tiene a Dios tiene a Dios contrario vamos a ver caso contrario hubo una vez dos hijos de Jacob Simeón y Levi Simeón y Levi que hicieron un día ellos estuvieron viviendo en el territorio de Siquem un señor se llamaba Siquem su hijo Siquem también tomó a su hermana de Jacob de Simeón y Levi y se fue con ella entonces ellos se enojaron pero después este señor Siquem quiso hacer trato con Jacob para casarse con con esa con su hija y llegaron a un acuerdo pero ellos que le dijeron no primero tienen que circuncidarse todos los varones de esta tierra para unirnos nosotros y aceptaron que le parece que unos extranjeros aceptaron circuncidarse todito y después de que ellos se circuncidaron cuando tenían dolores por la circuncisión Simeón y Levi se fueron y le mataron a toda la gente y quemaron toda la ciudad por venganza dice como se nos va a hacer esta cosa que se cree ello nosotros somos un pueblo fiel parecía correcto pero Jacob dijo por causa de ustedes nosotros vamos a ser maldecidos de toda la gente la gente no va a mirar como pueblo salvaje como van a mirar como van a mirarnos como unos traidores no vamos a ser gente buena entonces esto tuvo consecuencias y eso si quiero mostrarles vamos a Génesis 49 fíjense la consecuencia que tuvo haber actuado sin la guía de Dios sin pensar en Dios ya ponte y gusto reaccionar nada más tiene consecuencias nosotros muchas veces no nos damos cuenta tiramos nuestra ira maldecimos hacemos no importa total yo tengo pero vamos a ver si tiene consecuencias Génesis 49 es cuando Jacob ya estaba a punto de morir y está diciéndole lo que va a pasar el futuro de cada uno de sus hijos y fíjense lo que le toca a Simeón y Leví cuando habla de ello Génesis 49 el versículo 5 Simeón y Leví son hermanos armas de iniquidad sus armas la palabra iniquidad quiere decir opositores a la ley de Dios porque que hicieron ellos traicionaron asesinaron y engañaron también a las personas entonces son unos iniquos fíjense como Jacob le está hablando armas de iniquidad su arma en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía eso ya es duro yo no quiero que ellos se junten conmigo yo no quiero ser parte de su pecado terrible eso porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros maldito su furor la palabra maldito que quiere decir eso que hicieron les aparte de Dios eso que hicieron les separe de Dios es duro lo que le está diciendo la reacción que tuvieron el cometer el hacer nada más el sin pensar hacer las cosas les deje fuera de Dios maldito su furor y su fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel ya para ellos ya venía una maldición de que iban a ser esparcidos separados ahora se acuerdan que alguien de esto después de 400 años recibió una bendición grande uno de ellos dos quien fue Levi cuando todo Israel estaba pecando por el becerro de oro Moisés dijo quien está por el señor quien ahora se une con el señor y ahí se acercó Levi los levitas nosotros y desde ellos fueron consagrados que es raro que una maldición se convirtió en bendición entonces que puede hacer que una maldición se convierta en bendición que vos decida regresar a Dios aunque Jacob le está dando estas cosas pero que es lo que Jacob está maldiciendo maldito su furor dice que quiere decir si ellos cambian ese corazón si ellos reconocen realmente que eso no es el camino de Dios se convierte en bendición es lo que ahora Pablo le está diciendo a Tito ordenales que se sujeten a la autoridad que no tengan enojo furor que no tengan odio hacia las autoridades hacia los jefes los patrones ustedes si tienen patrones jefes hacia los profesores los directores no no hacia los vecinos por más que ya hay la vecina pero eso es lo que la Biblia está enseñando eso es lo que estamos aprendiendo bueno quiero mostrarles ahora ejemplo de buena conducta Daniel capítulo 6 ejemplo de buena conducta y después vamos ya a Tito yo quiero ser alabado por la gente realmente que digan este si es un hijo de Dios de verdad entonces fíjense lo que dice aquí en Daniel Daniel capítulo 6 Daniel capítulo 6 versículo 3 pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino bueno para entender un poco acá está ocupando un nuevo rey Darío se llama el nuevo rey y él está viendo entre todos los que eran ministros del antiguo rey quienes podrían ser los que dirijan su gobierno y él eligió a varios sátrapas sátrapas quiere decir gobernadores o tipo dirigentes pero él miraba bien entre todos los dirigentes y decía que este señor él no cree en Dios pero miraba la vida de Daniel este señor yo creo que va a ser bueno para que sea jefe de todo ello porque veía un espíritu superior como como se entiende espíritu superior que es un espíritu superior como sabemos que alguien tiene espíritu superior porque tiene más poderes y hace más milagros así nosotros creemos hace milagros le levanta a los muertos no que ese espíritu superior hace las cosas como se debe hace las cosas correctamente eso veía hace con sabiduría eso significa entonces él pensaba ponerlo pensó en ponerlo sobre todo el reino imagínense al ver su vida ya está pensando todavía no le puso pues ya está pensando pero los amigos que pensan siempre hay la envidia o no la envidia entonces los gobernadores y sátrapas versículo 4 buscaban ocasión para acusar a Daniel dice en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él cuando se refiere en lo relacionado al reino no se refiere al reino de Dios sino a las cosas seculares las cosas normales al trabajo a la dedicación a su vida no había vicio en él no veían que era caúcho ni ni nada no tenía ningún vicio ni mujeriego ni bandido ni nada no había forma de acusarle humanamente y moralmente no había forma nosotros tenemos que pensar también seriamente si nosotros también somos limpios en ese punto no hay forma de que algún vecino o pariente o conocido alguien me acuse de algo nuestro trabajo hacemos correctamente en nuestro nuestro lo que nos corresponde hacer ese es el punto cuando alguien quiere buscar cómo acusarme va a tener con qué acusarme va a tener argumento eso tenemos que pensar entonces cómo podía llegar a ser Daniel así porque a quién él servía servía a Dios entonces cómo encontraron para acusarle miren lo que dice el versículo 5 entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios la única forma de que vamos a encontrar defecto en él es viendo que algo que su ley dice que haga nosotros le interrumpamos contra su ley vamos a atacar su ley por ejemplo nosotros si o si queremos guardar el Shabbat para tener culto entonces el que nos quiere atacar ya nos va a atacar por ahí o la comida kosher va a empezar a atacarnos por ahí o queremos participar en la reunión del culto eso va a empezar a hacer el que quiere atacarte a Daniel atacaron por ahí también eso le costó a él ir al foso de los leones pero Dios igual le salvó quiere decir que si en la vida la gente nos quiere probar por lo que yo creo entonces ahí si yo me puedo decir lo siento no puedo hacer ahí si ahí si toca pero si no no hay problema entonces no encontraron forma de acusar bueno vamos al Tito otra vez entonces eso es lo que Tito le está hablando entonces ver esto decía de versículo versículo 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos fíjese que le está diciendo que éramos también personas que no no escuchábamos a la gente así que no podemos porque ahora vemos que los políticos nuestro vecino la gente que no conoce a Dios son insensatos son bajarle la caña por eso no se debe hacer eso porque éramos nosotros igual o peor así que tenemos que tener un poco de paciencia un día Dios va a tener de ellos misericordia y le va a abrir el corazón porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de las concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros ¿qué es aborreciéndonos unos a otros? en nuestro lenguaje en nuestro lenguaje sería no nos queremos eso en otra parte ¿no? acá dice que éramos así no dice que somos éramos dice entonces cuando vemos que la gente todavía es así la gente que no está todavía escuchando la Biblia es así nosotros ya directamente queremos atacarlo pero ellos no saben esto ellos no saben ellos son así porque es su naturaleza y nosotros éramos así nosotros éramos aborrecibles y no aborreciamos uno a otro entonces por eso hay que pensar miren la vida de hoy de la gente cuando no le gusta por ejemplo cuando yo le doy todos los placeres a alguien me alaba ¿no? me sirve bien pero cuando no hago lo que le gusta a esa persona ya me baja la caña cuando hago algo que no le agrada ya me menosprecia yo tengo que reunir todos los niveles de una persona para que hable bien de mí pero muchas veces no se puede entonces yo ya no quiero no le quiero y no quiero saber nada de esa persona en la calle mismo somos así la gente no se quiere entre ellos ellos si es posible le va a pisarlo ustedes que andan alguno en moto pobre de ustedes si se pone en frente del colectivero o camionero así ellos hablan la vida de la persona parece que no vale nada todos se odian todos quieren llegar primero no saben ni a dónde así es en el colegio los jóvenes jovencitas se envidian no yo no le quiero fulano así hablan todos se pelean se estiran el cabello se desafían a la salida de la escuela garrote desafío lo mitad desafío así es la vida de las personas éramos así dice éramos que conste eso viviendo en el leite diverso viviendo en malicia envidias que es envidia no nos gusta que otra persona viva mejor que yo no nos gusta que ande mejor no nos gusta que sea feliz no nos gusta que esté tranquilo queremos que tenga problemas así somos nosotros estamos contentos cuando a alguien le viene una desgracia éramos así éramos así pero el que el mundo o las personas de afuera sean así no nos tiene que a nosotros molestar por eso imagínense nosotros éramos así y Dios tuvo misericordia en nosotros Dios ahora nos está dando ese corazón mira cuando ustedes eran así yo no les miraba con odio yo miraba como quiero tener misericordia de ustedes yo miraba quiero revimirlos quiero rescatarlos quiero purificarles para que sean buenos y hagan buenas obras así Dios no miraba nosotros así tenemos que mirar esta persona ahora me odia no me quiere no me aguanta pero un día Dios le va a cambiar para que haga buenas cosas para que sirva a los demás así Dios quiere que miremos así Pablo le está enseñando a Tito que enseña otra vez a la gente y de paso nosotros aprendemos también después aborreciendo pero cuando se manifestó la bondad la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres ahí está cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó y acá vamos a ver a estudiar la palabra palabra por palabra que significa nos salvó que ya no me voy a ir al infierno dicen mucho a ver atiendan bien si vamos al contexto de que estábamos hablando que tipo de personas estábamos hablando personas que se aborrecían uno a otro que se odiaban que protestaban a los gobiernos que destruían hacían guerrilla estaban hablando de celote que no tenían consideración de nadie de que el amor de Dios nos salvó de esa vida de ese estilo de vida entonces que raro una persona que dice soy salvo o soy salva y tiene todavía ese estilo de vida es salvo acá dice no salvó cuando éramos así cuando vivíamos así él nos salvó y por eso una persona dice yo ya soy salvo ya y vive todavía así entonces ¿de qué se salvó? no se salvó todavía está hablando a los que se salvaron salieron ya de ese sistema de ese mundo corrompido que vivían antes nos salvó no por obras de justicia y esto vamos a entender muy bien no por obras de justicia ¿cómo nos va a salvar por obras de justicia? ¿qué es la palabra justicia? la palabra justicia es sadik sadik en hebreo quiere decir hacer las cosas que a Dios le agrada o seguir el camino de Dios eso es sadik eso es cuando dice nos salvó no por obra de justicia ¿por qué no nos podían salvar por obra de justicia? porque nosotros no estábamos haciendo las cosas que a Dios le agrada al contrario ¿qué estábamos haciendo? las cosas que a Dios le desagrada entonces lo que realmente merecíamos era que nos baje la caña y nos destruya y nos mate pero acá dice que él nos salvó ¿y qué es lo que usó para salvarnos? ahí dice se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres bondad y amor amor que es acción ejecución trabajo dedicación hizo algo para rescatarnos porque nosotros no podíamos hacer ¿se está entendiendo? esto es muy importante no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo y voy a hacer un así paréntesis esta palabra es muy usada por algunos movimientos evangélicos cristianos para alegar que todo lo que ocurre en un labio en el todo el cambio en un cristiano es 100% obra de un espíritu que descendió en vos hay algunos movimientos evangélicos así creen o sea que vos no haces nada para cambiar Dios hizo todito esa palabra de lavamiento y regeneración inclusive son doctrinas ustedes pueden investigar la doctrina de la regeneración hay una doctrina ¿qué quiere decir eso? que desde el día por eso algunos sienten que cuando voy a hacer la oración de fe ya viene un aire o sentí un fuego o empieza a haber un cambio que raro antes le odiaba a todo el mundo ahora a todo el mundo le amo los amo hermanos ayer nomás le odiaba pero hoy que acepta a Cristo con mi salvador los amo a todos ¿ustedes creen que hacía el cambio? no eso no es lo que está hablando acá no es que hoy aceptaste a Cristo mañana ya le amaba a todo el mundo pero así creen alguna doctrina entonces vamos a investigar hoy que es realmente el lavamiento y la regeneración y que es lo que dice que hizo estas cosas dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento primer punto de la regeneración segundo punto y la renovación en el Espíritu Santo tercer punto tenemos entonces lavamiento regeneración renovación del Espíritu Santo ¿cómo vamos a aclarar esas cosas esas palabras? ¿se dan cuenta que Pablo usa palabras un poco complicadas? de ahí que Pedro dice las cartas de Pablo son un poco difíciles de entender que los inductos precisamente de estos movimientos lo tuercen y crean de esta palabra crean doctrinas totalmente falsas entonces quiero ver algunos textos para aclarar este punto primero la palabra vamos a analizar la palabra acá anoté regenerar en griego no encontré en hebreo pero en griego paligesias 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 que quiere decir reparar algo descompuesto o sea regenerar quiere decir reparar algo que estaba descompuesto cambiar malos modales y mala conducta eso yo busqué en el diccionario cambiar malos modales y mala conducta purificar algo para reutilizar es igual que el reciclaje también eso también regenera entonces algo que se descompuso repararlo entonces ahí podemos entender que nosotros éramos un pueblo preparado por Dios pero algo nos descompuso que fue lo que Dios nos preparó con su palabra con su escritura pero nosotros a quien le hemos dado nuestra vida al mundo y a los vicios y a las cosas del mundo y nos hemos descompuesto y que quiere decir entonces si nosotros dejamos la palabra rechazamos la palabra y aceptamos las cosas del mundo y eso nos desgeneró se puede decir para regenerar que será que necesitaríamos para volver a reparar que necesitaríamos la palabra y eso lo prueba algunos textos que voy a leer ahora primero eh Mateo 19 28 Jesús usó esta palabra y atienda muy bien en que contexto uso 19 18 regenerar Mateo 19 18 increíble que de esta palabra se hizo una doctrina terrible grande pero solamente aparece dos partes en la Biblia yo busque todito dos partes nomás ahí en Tito y acá en Mateo después no hay ningún lado más que extraño pero se creó toda una doctrina enorme Mateo 19 28 esto es cuando estaba hablando acerca de los últimos tiempos cuando ellos les dicen acerca de los discípulos le dicen que han dejado todo por el evangelio dice Jesús le dijo 28 19 28 de cierto os digo que en la regeneración ya hemos entendido que significa regeneración no acá Jesús está hablando de un tiempo un momento y regeneración es reparar lo que se descompuso cambiar malos modales y conducta purificar alguna algo para reutilizar entonces acá dice en la regeneración quiere decir que va a haber un tiempo donde Dios va a cambiar todas las cosas o no cuál sería ese tiempo su reino su milenio por eso podemos entender que él va todas las cosas que está descompuesta va a purificar la va a arreglar los malos modales los hombres va a cambiar y miren lo que dice en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel dice acá está hablando de un reino o no y que le va a los reinos también a los discípulos doce tronos y ellos van a juzgar a las doce tribus de Israel y nosotros acá no habla de a los paraguayos o a los argentinos o a los brasileños a quien se le va a juzgar los discípulos los apóstoles a quienes le van a gobernar a las doce tribus de Israel se acuerdan que en Efesios dice que nuestra fe debe estar fundamentada en la fe de los apóstoles y los profetas que nosotros tenemos que creer lo que los apóstoles y los profetas enseñaron porque ellos un día nos van a gobernar porque ellos un día nos van a decir así es así no es entonces si acá dice que en el trono cuando él ocupe su gloria cuando Jesús venga a regenerar todas las cosas él va él va a reinar con sus doce apóstoles sobre las doce tribus de Israel entonces sí o sí yo tengo que pertenecer a una de las doce tribus yo tengo que ser parte de Israel de lo contrario yo no voy a poder estar bajo el dominio del rey Jesús ni de sus apóstoles eso es muy importante de regeneración que sería entonces empezar a creer lo que Dios me está enseñando para ser parte de su pueblo eso es lo que está escrito en Tito que él nos purificó para que seamos un pueblo santo y sagrado ¿se entiende este punto? bueno Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Lava mía